21 de mayo, Sextos Premios Nacionales de Onda Cero Puerto Llano, actúan... ...Marían Conde... ...Rochero... ...Estar desatendida... ...Por ese perro que a ti no te hace valer... ...Y discuté con él, yo voy a enloquecer... ...No pienso en tu dolor porque él así se siente bien... ...Y si te ve llorar, no lo va a valorar... ...Porque sabe que te tiene lleno... ...Y ese corazón... ...Se desnuda de impaciencia ante tu voz... ...Pobre corazón... ...que no atrapa su cordura... ...Y en concierto, un gran concierto... ...Sí, sí, en concierto... ...Bombay... ...Como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar... ...Tú me has cambiado... ...Como nunca pude imaginar... ...Y de tu mano me dejó llevar... ...Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das... ...Tú me has cambiado...